Queridos doctores, Juan Carlos, Mario y Efraín Gonzalo Benítez Y ahí viene el negrito que les tome, yo soy el pechichón de las mujeres Y ahí viene el negrito que les tome, yo soy el pechichón de las mujeres Y ahí lo que pasa es que yo sí soy sabroso, y por eso es que tu vida me prefieres Ay, lo que pasa es que yo sí soy sabroso, y por eso es que tu vida me prefieres Y ahí viene, ahí viene, ahí viene y el negrito sabroso Y ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechillo de las mujeres Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y el negrito sabroso Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechillo de las mujeres Es que soy sabrosón y por eso me prefieres Es que soy sabrosón y por eso me prefieres Y ahí me envío un carichito a Rey, a la lisa, a los hijos de Angelín y Jairo Jiménez Jesús Uribe y mi compadre Angel Darío Palomino gozando la vida Para los compadres que si se quieren, tú leo a ella, a Augusto, Orlando y a Arturo Gallesta Y ahí viene, ahí viene, ahí viene el negrito Queretón Yo soy el pechichón de las mujeres Y ahí viene, ahí viene, ahí viene el negrito Queretón Yo soy el pechichón de las mujeres Lo que pasa es que yo sí soy sabrosón Y por eso es que Tobita me prefieren Para los hermanos, Elber, Eliseo y Miguel Molina allá en Plata Lo que pasa es que yo sí soy sabrosón Y por eso es que Tobita me prefieren Y ahí viene, 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 ahí viene el negrito Queretón Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechichón de las mujeres Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el negrito sabrosón Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechillón de las mujeres Es que yo soy sabrosón y por eso me prefieres Es que soy sabrosón y por eso me prefieres Para los hermanitos, añen, besos y piden el orgullo de carme contado Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y el negrito sabrosón Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechillón de las mujeres Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y el negrito sabrosón Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el pechillón de las mujeres Es que soy sabrosón y por eso me prefiero Yo sí quiero a las mujeres, yo sí quiero a las mujeres Y por eso me prefiero Es que soy sabrosón y por eso me prefiero Es que quiero a las mujeres, es que quiero a las mujeres Y por eso me prefieres Es que yo soy sabuzón Es que yo soy sabuzón Yo sí quiero a la mujer Por eso me dan amor Yo sí quiero a la mujer